Aros de fuego son la rabia el amor Un tigre que exalta tu extraña pasión y el mismo que aplaude yo Es tarde para otro miedo de muerte en sueños Fuera de esta visión Samuel, ¿cómo se llama el paciente? Nicolás Nicolás Hola Nicolás, ¿me escuchas? Julia, ventíralo, por favor Así es, tenemos alrededor de 20 años Encontrado en la vía pública, aparentemente es un atropello Tenemos la JAUC 3 Polifracturas, ventilación asistida Presión arterial, 90 con 40 Viene pasando suero fisiológico Abdomen distendido Creo que tiene motórax La presión está bajando, 80 con 30 Respiración ok Tengo murmullo asimétrico Si escucho silencio en el lado izquierdo Samuel, prepárate una punción ¿Y la radiografía? Un ecógrafo portátil, rápido Voy a entubar ¿Quieres que lo haga yo, Antonia? Pásame un 8 Eso es Alex, prepara pabellón ¿Estás bien? Mejor que tú, súper bien Voy a hacer el ingreso ¡Gracias! 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 Doctor ¿Lo busquen en urgencia? Ya, ok Sí, sí ¿Adias? ¿Adias? Sí, la señora Hipertensión de 140 con 90 Ya, hay un poquito de aliento etílico aquí ¿Tomemos una glicena? Sí El hemogluco test marca 40, doctor Ya, dos ampollas de glucosa al 30 Y tomamos el hemogluco en 10 minutos más Prepara una solución glucosa al 10 Y consígueme una cama UCI, por favor No, no, no quedan camas en la UCI, doctor Bueno, entonces vamos a tener que negociar una nomás Como siempre ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Bien? No, no, no Ya lo supe, Alex, y no tengo cama Una, corazón Una Yo sé que tienes corazón de abuelita Pero no puedo hacer nada Se me va a morir en la urgencia, Macarena ¿Por qué? ¿Qué tiene? Intoxicación por etanol Convulsiones Paro carros respiratorios Ya, ya, no siga Te voy a desocupar la cama 4 Fernando Sí Por favor Ahí tiene el cama Ya Hola Un minuto, por fin Lo terminé en un segundo Nadie se demoró un segundo en terminar el cubo No, Tresina, Cuartelola y Quintanilla ¿Cuántos movimientos hiciste? Cinco Nadie lo hace en cinco movimientos A menos, claro, que lo haya desarmado con pillería No, po En total me demoro 25 Son cinco por color No me crees, doctor, sin nombre Eres bien observadora, tuada Carolina ¿Cuánto te llamaron el malo? ¿Me estás desafiando a jugar? Imposible Solo tengo 12 años No se ve ya bien que le gane Tú te lo buscaste ¿Quién empieza? Las damas primero Vamos a hacerlo con tiempo Preparados Listos Ya ¿Qué te pasa en la manito? Nada ¿Te duelen mucho las articulaciones cuando juegas? Doctor Lo necesitan en el laboratorio Ah, voy Me tengo que ir Sí, arranque nomás Va el cobarde ¿Qué dicen los exámenes, doctor? No nos van a decir nada nueva, Liana Mi trago me tiene mal Y con un copete más que tome me muero Bueno, doctor A ver, Miguel Usted tiene una cirrosis severa ¿Ya? Lamentablemente con este nivel de daño La etapa de prevención quedó atrás Un trasplante de hígado es lo que nos va quedando Pensé que los buenos para tomar como yo, doctor No pasaban a su lista de espera Bueno, la espera por órganos compatibles es larga Y hay otros pacientes que son prioritarios Para qué le voy a mentir, Miguel Pero todavía tenemos una posibilidad real Que recibir el órgano de un paciente vivo ¿Tiene familiares directos? ¿Algún hermano? Tenía uno, pero murió, doctor ¿Los padres están vivos? Los dos muertos, doctor Nosotros somos solos, no tuvimos hijos Hola Hola ¿Qué onda? Aquí con los exámenes de Miguel Ulloa ¿Puedo? Sí, claro Cansado en hace, ¿eh? Parado Dos puntos de la virulubina Trasplante Pega para la terapia Aquí vamos de nuevo, ¿eh? Hay gente que no cuida sus órganos Otros que no quieren ser donantes Esto es chile Feliz cumpleaños ¿Te acordaste? Si lo leíste, lo puedo devolver No No, no lo he leído, gracias, güey Gracias, de verdad ¿Iba a hacer algo? Ah, no ¿No? No Eh, si quieres podemos... ¿Podemos en tu casa? ¿Ya? Ya ¿Qué hora? 9, 8 8 y media, ¿te parece? ¿Qué te parece? Bien, nos vemos Chao Gracias De nada Miguelito, Miguelito Miguelito, Miguelito Vamos a cambiar el suero, ¿eh? Usted elige el sabor, pues ¿Ah? Tenemos platea con pura y picante, calderio con hongro y pescadita frita con chilena ¿Qué me dices? Tiene mejor caracho, ¿eh? Me siento un poco mejor Tiene mi casa, mi colchón Claro, no hay como la casa propia, el colchoncito de uno, ¿eh? ¿De dónde, usted, Miguelito? A la historia No, ¿en serio? ¿Somos vecinos, entonces? ¿Dónde estudió? En Arturo Prat Hasta el 79 Arturo Prat Tú eres la luz que amamos Raíz y gloria Bueno, yo estuve ahí hasta el 76 O sea, a lo mejor nos vimos por ahí, en los patios Puede ser Porque después me tuve que dedicar a La Vega ¿Cuándo terminé el colegio? Bueno, ya terminé el liceo en la nocturna, así que Quiero que ir la vía, oiga Usted Me es cara conocida, Miguel, si Yo lo he visto Usted tiene más hermanos, ¿no? ¿Cómo se llama su mamá? ¿Sabes? Me siento recansado No se me enoje, no se me enoje ¿Sabes qué pasa? Que yo tuve muy buenos amigos ahí en el liceo Arturo Prat Entonces, a lo mejor conozco algún familiar suyo, por ahí Me quiero recordar de eso Me trae recuerdos muy buenos Ya, está bien Está bien Solo quería saber un poquito más de su vida Eso es todo Yo se lo dije a los doctores ya No tengo familiar Bueno Gracias Hola señorita, ¿cómo está? Bien doctor, que no me sé su nombre Pero, un poco aburría ¿Viene por la revancha? Revancha Que yo sepa, nunca he perdido Es más Vengo a duplicar la apuesta A ver cómo te va con ese ¿Sabes? Estuve revisando tus exámenes Carolina, ¿no te molesta la vista? ¿No tienes problema en los ojitos? ¿Quieres distraerme? No, solo pregunto, nada más Calambres, por ejemplo ¿Te cuesta mover los bracitos? ¿O te duele cuando mueves las manos, cuando juegas? Los perdedores primero Que yo sepa el que gana parte Le daré ventaja Ok Ya Ahora usted ¿Qué pasa? No puedo moverlo Miguel, nosotros necesitamos determinar la causa de la cirrosis Un trasplante implica poner en riesgo su vida Pero si usted no cambia sus hábitos Lamentablemente, poco y nada nosotros podemos hacer Mire, lo que el doctor quiere decir Es que todos estamos haciendo un esfuerzo considerable por procurarle un órgano Pero si usted no deja de tomar, no sirve de nada Necesitamos su compromiso ¿Pero para qué? Que yo sepa, igual no tengo ningún donante Usted está en la lista de espera nacional No pierda las esperanzas ¿Esperanzas? ¿Esperanzas de qué, señorita? De vivir, o no le importa vivir Señorita Él toma el trago desde que lo conocí Hace 20 años ¡Cállate, Eliana! ¡Querí seguir con esto! ¡Oh, oh, oh! Miguel, tranquilo Le tuve que esconder el trago Ni siquiera pude seguir comprando alcohol para las heridas Porque todo se lo tomaba ¡Córtala, Eliana! ¡Córtala! ¡Basta! Cuénteme a mí, Eliana Esto no es asunto tuyo Perdón, Miguel Pero si esto tiene que ver con su enfermedad Por supuesto que es asunto nuestro ¿Podemos hablar afuera? ¿Qué pasa? Pasa que tu paciente ya tiró la esponja No le importa ni el tratamiento, ni el trasplante, ni dejar de tomar Si me preguntas a mí, no debería estar en la lista Oye, no, no, nunca te he visto así ¿Sabes qué? Estoy aburrida de la gente que no valora su vida Y estoy cansada Cansada en general ¿Qué? ¿No puedo estar así? ¿No tengo derecho a estar así? Sí, sí, por supuesto que tienes derecho a estar así Todo el derecho del mundo Manténme informada Porque yo no voy a perder un hígado Para un tipo que no se lo merece Lo compré en el súper Ay, negrita, mira No hay ningún pasto en pechoclo en este planeta que se compare al que tú preparas Vamos a ver, vamos a ver cómo está esto Está bueno Incluso yo diría que está mejor que el que tú haces Me encontré con el Freddy Me dio el celular y la nueva dirección de Gonzalo Yo lo voy a ir a ver ¿Me quieres acompañar? Qué casualidad Tú te encuentras con su amiguito Freddy en la calle No, fue una casualidad Yo se lo pedí Mira Tú haz lo que tú quieras Pero no me pides que te acompañe A ver Tengo un hijo que no puede entrar a la casa ¿Qué quieres que haga? Ya te lo dije Haz lo que tú quieras Pero no me involucres, Erika Qué bueno que te gustó el pastel de choclo Erika Erika, espera Ya, vamos Señorita María Teresa ¿Qué? ¿Sabe qué? Miguel me hizo jurar que no iba a hablar Que no le iba a decir nada a ustedes A ver, cuéntenme Pero El Miguel tiene un hermano Pero ¿Pero qué? Se pelearon Él nunca habla de eso Ni de su hermano Es como Como si no hubiera existido nunca ¿Y usted sabe dónde está? No, no No tengo idea ¿Y cómo se llama? Pero prométame Prométame que no le va a decir que yo le dije Quédese tranquilo, no voy a decir nada ¿Cómo se llama? Jacobo Se llama Jacobo Ulloa ¿Cómo te fue con las visitas de la mañana? Bien, todo estable Y con la paciente de 405 Bien, sí Igual, normal Ya Chao No, no Oye ¿La radio no molesta las visitas? No, en realidad no Los familiares se sienten bien Aquí celebran cumpleaños Navidad, año nuevo Esta doctora es la parte más viva del hospital ¿Alguna vez han visto algún paciente despertarse del cómodo? No De los siete años que trabajo acá Ninguno de ellos ha despertado ¿No sabía que Maquina tenía turno acá? No, si no tiene turno acá Él solo viene a ver a un paciente Y de los siete años que no tiene Mechanuro live Chico P fid 영 with Chico 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 Amén. 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 ¿Aló? Capitán Tejeda. ¿Cómo está usted? María Teresa León. Bien, gracias, aquí. Trabajando como siempre. ¿Lo llamo para molestarlo? Sí. Le doy los datos, mire. El nombre... Jacobo Ulloa. No tenemos muchos antecedentes de él. Se fue a los 17 años de su casa y su último domicilio era en la población Lapincoía. Ya, espero su llamado. Muchas gracias. Tere, ¿te sientes bien? ¿Qué te pasa? Tere, ¿me escuchas? Estoy hablando. Tere. Tere, mírame. Tere, no te pares. Tere, quédate, quédate sentada, Tere. A ver. Tere, tranquilo. Ahora, a descansar. Tere. Ya. Ahora... Los manitos... Vamos a... regalarnos un poquito. Eso. ¿No va a seguir su ronda médica? Eh... Sí, pero... me voy a quedar aquí hasta que te quedes dormida. ¿Qué pasa? A veces ronco. Ah, qué bueno. Yo también. Ya. Rápido, el suelo, por favor. Ernesto, la mascarilla. ¿Qué pasa? Está descompensando rápidamente. Ya. Función respiratoria. Está entrando perfecto. Está choqueando, jefe. Ya. Recuperemos polemia. Otra vía y una batería de exámenes nueva, Pedro. Fernando, no venga la chorro acá. Ay, mira. Ahí te dice, va en aumento. Ya, 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 Pablo. Sí, ya estoy bien. ¿Te sientes mejor? Sí, estrés, mamá. Tere, yo no soy tonta y tú tampoco. ¿Cuáles son los síntomas? Es que no he dormido bien estas últimas noches y me bajan los niveles de azúcar. Esto no es una baja de glicemia, ni una simple lipotemia. ¿Qué te pasa? Tere, nosotros somos parte de un equipo. Tú puedes confiar en mí. Cuéntame. ¿Qué te pasa? Qué raro, ¿sabes? Que he trabajado tantos años en este hospital con tanta gente y... Nunca nadie me había preguntado qué te pasa. ¿Y Alex? ¿Él siempre está contigo? Porque él no se da cuenta de nada nunca. ¿Y de qué se tendría que dar cuenta? De nada. Tere, ¿cuál es tu diagnóstico? Mi loma múltiple. ¿Te estás haciendo el tratamiento? Es que supe hace poco que estoy en eso. ¿No te he visto en la lista del hospital? Me estoy atendiendo en el hospital clínico. ¿Por qué no aquí? Porque no se vería bien. ¿Qué? ¿Y tú también fueras paciente? Pero esas son leseras, Tere. ¿Cómo vas a estar gestionando mi propio trasplante, Paula? ¿Bajo qué criterio? ¿Alguien más sabe de esto? No. Tú nomás. Y te voy a pedir que no lo comentes. Quiero decirlo yo cuando estime conveniente. Por favor, prometemelo. No te lo puedo prometer, Tere. Lo siento. Disculpame si te ofendí, Negra. Te pedí un mil disculpas. Te voy a enfriar la comida. Mira. Puedo intentar hacer algunas averiguaciones. ¿Dónde está Gonzalo? Ya, ok. Ya. Entiendo que esté molesta conmigo. Lo entiendo perfectamente. Mira, Pedro, yo... Siempre te he admirado como hombre. Como esposo. En tu trabajo. Yo no te voy a decir lo que es correcto, no. Tú casi siempre lo sabes. Yo creo que... Que tú... Solo tú sabes lo que tienes que hacer con tu hijo. No. Samuel, es linda tu casa. Me gusta. Gracias. ¿Sientes el aroma? Sí. ¿Qué? Especialidad sureña. Ojalá te guste. Gracias. Sí. Can-Cato. Can-Cato. Can-Cato, no. Can-Cato. Can-Cato. Sí. ¿Y es del sur? Sí. ¿La planita será ya? Eh... No. En la televisión. En el cable, en el programa de cocina. Pero... Gracias. ¿Puedo? Sí, por favor. Ya. Gracias. Ay... ¿Qué tal? Mmm... Rico. Está rico. Oye... Feliz cumpleaños. Espérate. Te voy a servir un poquito más. Y para mí también. ¿Ya tomaste ya, no? Sí. Feliz cumpleaños. Samuel. Paula, mira. Si no hubiera sido por ti, yo no celebro nada. Tú sabes que no... No me gusta ser el centro del... del TM. Qué raro eso en ti. Oye, hoy conocí a una paciente de... de McKenna. Paula, ¿podemos hablar de otra cosa que no se llama McKenna? Sí, pero es que... Esto es muy raro. Es una mujer que lleva diez años en coma. Y el único doctor que la va a ver es Alex. Raro. Sí, pero no hablemos de pega, ¿ya? Disculpa, tienes razón. Pero... Los auxiliares me han dicho que él va todos los días, le lee, la cuida. Es extraño, ¿no? Cuentras tú. Samuel, te estoy hablando. Perdón, te estaba preocupado de otra cosa. Una cosa... importante para mí. ¿Qué? Eh... Compré... Cugen de manzana y no sé si viene con el canca. Ya, sí, sí, viene con el canca. Ya, dime. Salud. Compré... Minimedia Bienvenida. Aló, compañero Rojas, ¿cómo está usted? Sí, aquí Pedro, sí. Bien, bien, aquí, voy trabajando, tú sabes. Oiga, compañero, mire, lo llamo porque necesito que me ayude a buscar a un amigo en común. No, los carabineros no han encontrado a Jacobo y yo. Un hermano que no existe, otro hermano que lo niega. Más. ¿Y no tenemos tiempo? No. ¿Quieren un café? Ya, bueno. Gracias. ¿Y? Se te quitó el enojo, ¿no? No es enojo. Lo que pasa es que estoy cansado. Uno trabaja tanto, está todo el día aquí. ¿Y qué pasa con la vida? Con las ganas de tener familia, las ganas de viajar, no sé. ¿Tú no sientes eso a veces? La verdad, ¿verdad? Un café no alcanza para contestar esa pregunta, pero si me dais dos piscolas, te contesto lo que quieras. Es en serio. Tengo 37 años y no he hecho nada. A ver, amiga. Digamos que has tomado el flujo interrumpido de la vida y has hecho que vuelva a fluir. Eso quiere decir que has salvado muchas vidas, corazón. Esa es mi pega. Pero, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa, Teresita Calcuta? Me carga que me digas así. Te conozco tanto, amiga. Tanto, tanto, tanto. María Teresa, doctor Paquena. Sé dónde está Jacob Ulloa. ¿Pero cómo lo encontraste? Miguel vivía cerca de mi casa. Conocí a su familia. Pero eran los Cáceres. No los huyó. ¿Y por qué se cambiaron apellido? Bueno, su familia se cambió la pola cuando descubrieron que Jacobo pertenecía al movimiento Lautaro. Se cambiaron de apellido para que no los persiguieran. ¿Y por qué sabes eso, tú? Bueno, porque yo pertenecía al movimiento Lautaro, doctor. Samuel, si tú tuvieras un secreto, ¿te lo guardarías para ti o se lo contarías a alguien de confianza? Me lo guardaría. ¿Y tienes algún secreto? Todos tenemos secreto. ¿Te cuento mi secreto? Bueno. Yo soy hija... de Javier Lehmann. Yo no me llamo Paula Rilke, me llamo Paula Lehmann. Y me da mucha vergüenza ser hija de él. No me cambió el apellido. No me interpreter. Yo no sé. No me llamo. No me llamo. No me llamo. Yo no lamo. No me llamo. ¿Por qué me mintió Miguel? ¿Mintió? ¿Ha escuchado el nombre Jacobo? Claro que su apellido no es Ulloa, sino Cáceres. ¿Le suena ese apellido? Miguel Cáceres Ulloa. Ya lo tengo hermano, doctor. Ya no. Usted no lo conoce. Jacobo no es una buena persona. Dígame, ¿usted cree que un hermano, un verdadero hermano, pondría a su familia en peligro? ¿A qué se refiere? En mi calle mataron a varias personas y a nosotros nos tenían amenazados. A Jacobo le dio la mina. Le importó una mierda que nos amenazaran. Solo se fue. ¿Y nunca más lo vio? Ni se apareció siquiera en el funeral de mi vieja. Nada. Se fumó. Mi vieja lo esperó todos los días. Sentada todos los santos días en la puerta de la casa. Por si llegaba. A veces la vida es así, Miguel. Pudo haber tenido una razón poderosa. Nosotros queremos saber dónde está. Y si todo resulta bien, posiblemente el hígado... Escúchame. Yo respeto total su conocimiento del doctor. Pero no se mete en mi vida. Es que tengo que meterme, Miguel. Porque si no me meto... Usted se muere. Así de simple. Me deja lo mismo si me muero, doctor. Total ya nos mató. Una vez. ¿Qué más da que esto sea la definitiva? De Jacobo yo no recibo nada. Pablo. Pablo. Bueno. El fuego es condición Fuerza en la historia o no Un tigre avanzando en la sala de estar Agita mi corazón Acto seguido yo Extrañamente voy Contando sus pasos Estar deparado Tu miedo de muerte en sueños Aros de fuego son La rabia del amor Voy a ir yo a ver al hermano amigo ¿Por qué? No me vuelve ¿Quién va a ir? ¿Va a ir a conversar con él? Ya Ya Chao, gracias ¿Aló? ¿Y esta sorpresa? Yo sé que probablemente me voy a arrepentir de esto que estoy haciendo Pero la nana se enfermó y no tengo con quién dejar al Damián y... Bueno, mira, yo sé que tú siempre estabas ocupado, Alex, pero pensé que como es solo un par de horas... ¿Alex? ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estaba en medio de algo. Sí, disculpa. Perdona que te haya molestado, obvio Es que no lo quería dejar solo, nomás Yo voy para allá Alex, Alex ¿Qué? No le vas a decir ninguna tontera, ¿cierto? ¿Cómo qué? Tú sabes No, no te preocupes, anda a hacerlo y tienes que hacer Yo voy a estar ahí, tranquila, ¿ya? Sí, disculpa No hay problema Chao Mira, yo creo que este libro te va a gustar, pero tienes que leerlo con mucha tensión No por las ideas que tienes, sino por las sensaciones, por las emociones que te puedes ir despertando Mira, es como un regreso, porque empieza con un verso de Leopard De que, dice, bellas estrellas de la osa, sabía yo acaso que un día volvería a veros titilando encima del jardín de mi padre Es como decir, como la vuelta de la espiral, ¿no? Que tú pasas y vuelves, pero ya vuelves con otra mirada a hacer lo mismo de antes Y la lectura un poco de eso siempre Entonces, te lo voy a leer Bellas estrellas de la osa, sabía yo acaso... ¡A tu Cáceres! Hola Mira, acá en la mochila tiene todo lo que pueden necesitar, ¿ya? Oye, por favor, no va a andar jugando mucho con tierra, ¿ya? Mira, yo me voy a desocupar como en unas dos horas más o menos Así que tú me llamas y yo los paso a buscar donde se estén Por favor, no le des muchos dulces, ¿ya? No, no te preocupes, lo vamos a pasar muy bien, ¿cierto, Demián? Sí Gracias Chao Chao Te cuento que volviste tú Hace como unos diez años más o menos Y aquí me di cuenta que mi título valía menos que un pasaje micro No tenía título No tenía familia Ni pega De que, bueno, encontré a estos cabros Que no tenían quien les enseñara Yo no tenía a quien enseñarle Y aquí estamos En la escuela libre Villa Neruda Hermanito ¿Qué pasa, Pedrito? Mira Mi visita no tiene carácter social No me digas que trabajé para el Ministerio de Educación Y venía a cerrarme la escuela No, no se trata de eso, ¿no? Es sobre Tu hermano, Miguel ¿Miguel? Miguelito ¿Qué pasa con Miguelito? Se va a morir Y tú eres el único que podrías salvarlo No, mentira, mentira Te 20 Te 20 Te 20 Te 21 ¡Damián! Ven. Siéntese. A ver, vamos a ver qué te puso tu mamá en esta mochila, ¿ya? Oh, esta señora te puso cosas como para una semana. ¿Y esto qué es? Es un libro para pintar. ¿Te gusta dibujar? Sí. ¿Qué cosas, por ejemplo? Casas, animales, árboles. ¿Quiénes son? Mi mamá y yo. ¿Y tú tienes hijos? ¿Yo? Yo te tengo a ti. Voy. Hola. Hola. Robertita me dijo que estaba acá. Sí, es que esto es con una jaqueta terrible. Estoy tratando de hidratarme un poquito. ¿Carroteante? Una comida y me tomé unas copitas de más. Juro que se me pasó la mano. ¿Sales mucho? O sea, eres bonita, estás soltera. ¿Te dejen llover los pretendientes? ¿No? No. No creáis. Sobre lo que hablamos, yo... Tere, lo estuve pensando. Yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo. ¿Ya? Así que quédate tranquilita. Serio. Tengo un rato pa' almorzar ahora. Vamos a tomar un helado. Ya. Vamos. Vamos. No, 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 no. Tom, ¿por qué tu hermano no te quiere ver? ¿Por qué? Cuando tuvieron datos de que yo pertenecía al Lautaro, empezaron a seguir mis movimientos. Los trajines de la casa. Hasta que un día la allanaron. Yo no estaba ahí. Bueno, era imposible volver para allá. Pero, ¿por qué no lo viste durante todos estos años? No pude. No me dio el cuero, compañero. ¿Cómo vuelve uno al lugar donde salió arrancando como una rata, compañero? Hay que ser muy valiente para aceptar que uno ha sido un cobarde de mierda. ¿Vos te crees que... ...que si yo le doy un pedazo de mi vida o... ...un pedazo de mi vida de mierda... ...me va a perdonar? No lo sé. No lo sé, Jacob. Ojalá. Eso lo vamos a ver ahora. Disculpa. ¿La niña que estaba acá? El doctor Pino, su pediatra, le dio la alta esa mañana. Ah. Mirá. Le dejo esta. ¿Para mí? Sí. Gracias. Salud. 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 Y hago grima desde los doce. ¿Legrima? Sí. Mira, eres deportista, te vas a ir a otro país, eres médico. Bien admirable tu vida. A mí me habría encantado ser como tú. Pero, todo lo contrario. Ahí estoy, en el cox, todos los días, toda la vida. Haciendo lo mismo. Aunque uno no lo quiera, ese hospital te atrapa. ¿Sabes qué? Cuando se murió mi hermana, yo me prometí que iba a ser así, una mujer como tú. Pero, también tenía la necesidad de ayudar a otras personas. Y eso, en el fondo, es una contradicción. Sí. Ser libre o ser responsable. Que yo elegí ser responsable. Pero hay algo que tú te equivocas, Tere. Y que yo puedo hacer todo lo que tú quieras, pero libre no soy. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? ¿Tú y Maquina? ¿Qué? No. Somos... Grandes amigos. ¿Por qué no le cuentas a él? A ver, Paula. Mira, si estuviera en tus manos saltarte la lista para salvarme, ¿tú lo harías? Sí, lo haría. Eso es lo que no quiero que pase. Quédate tranquila. Estoy en manos de muy buenos médicos. Bueno, no sé si le explicaron que vamos a hacerle unas pruebas de compatibilidad. Aunque, bueno, siendo hermanos biológicos es mucho más simple. Todo anda genéticamente como si fuera su propio oído. Espero que le hayan explicado también que pueden existir complicaciones posoperatorias. Quizás su hígado se recupere en parte o quizás no lo haga. Sí, ya me lo explicaron, doctor. Bien. Comencemos entonces. Sí, ya me lo explicaron. No voy a asaltar ese saplante. Que pase lo que tenga que pasar, ya les dije. Miguel. Usted me va a escuchar, Miguel. Yo no estoy de acuerdo con ayudarlo. Creo que no se merece todo el esfuerzo que estamos haciendo. Si fuera por mí, lo sacaría ahora mismo de este hospital. Pero tengo una responsabilidad que cumplir. Así que demuéstrame que estoy equivocada y escuche lo que su hermano le tiene que decir. Miguel. ¿Por mí usted muerto? No. No estoy muerto. No lograron matarme. Ándate de aquí, en serio No quiero verte Tú me vayas a salvar No te voy a dar ese placer Tío Ándate Haga lo que quiera con su vida Perdón, perdón, perdón ¿Por qué? Porque me atrasé ¿Lo pasaron bien? ¿Se portó bien? Sí, se portó bacán Lo pasamos muy bien Bueno Me voy Chao Chao ¿Cómo está Miguel? Mire Yo He trabajado en este hospital prácticamente toda mi vida He visto Nacer y morir a muchísimas personas Más de la que usted imagina He estado con Con gente que al final de sus días se da cuenta que Daría cualquier cosa con tal de haber hecho o haber dicho Algo que nunca fue capaz de decir o de decir o de hacer Mire, uno Uno puede mantener un miedo, un prejuicio, un malentendido Por toda la vida Pero Créeme, Miguel Nada se compara al alivio de estar en paz con la gente que uno quiere Nada No se prive de ese derecho, amigo No lo haga Traje a Jacobo Para que Dígale Dígale todo lo que siente Echelo todo afuera Mi madre siempre te esperó Por qué Nunca una llamada No digo ir a la casa Pero una llamada Una simple llamada por teléfono Yo no tenía a nadie más Solo a ti Porque no pude No me dio el cuero Fue más fácil dar vuelta a la página Y olvidarme de todo Así de cobarde soy Quiero que me perdones Por eso No me dio el cuero ¿Y tú? ¿Qué pasa? No me quiero ir Entonces no te vayas No traje cepillo Parece que yo tengo uno nuevo No te voy aεί No te vayas No te vayas No te quiero ir Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Cuánto cuesta la... Entre mil pesos. Adelante. Pase. Adelante, Pase. Adelante, Pase. Adelante. Estoy buscando a Gonzalo Miño. ¿A Gonzalo? ¿Y para qué sería? Soy su papá. ¿Su papá? No, el Gonzalo ya no trabaja. Acá se fue como hace un mes más o menos. No hemos sabido nada de él. ¿Tú no sabes dónde lo puedo voltear? No. No, le hemos llamado, pero no hemos tenido noticias de él. No sé. ¿Se quiere seguir algo? No. Gracias. ¿Seguro? Gracias. Voy a dar la pelea por si le interesa. Sí. Me interesa. Hoy se dio la orden de arresto del señor Javier Lehmann en medio del escándalo ocurrido en el hospital de Colonia Dignidad mientras fue director de neonatología. El fiscal dice que Lehmann arriesga una pena de 10 años por falsificación de documentos y secuestros. Señor Lehmann, ¿qué es lo que opina la defensa? ¿Qué es lo que van a apelar? ¿Cómo se va a llevar a todos el proceso? Señor Lehmann, ¿qué es lo que va a apelar? ¿Qué es lo que va a apelar? Aló Hola señorita Paula Lehmann No Paula Rilke me llama Mire la estamos llamando de Gendarmería Nacional Su nombre aparece como contacto del señor Javier Lehmann ¿Qué pasó? La estamos llamando para comunicarle que el señor Javier Lehmann Intentó quitarse la vida Hola Gracias De nada, hasta luego Eja Maba ¿Qué quieren de mí? Esto, Paula. Hablar. Uno, dos, tres. Pásalo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No hay reacción. Hice una solicitud de médula en un banco en Buenos Aires. ¿Por un trasplante de médula? No. Tú no entendí nada. Lo sabe. Idiota. ¿Quién es Antonia? No. No. ¿Quién es Ano y Aneta? ¿Quién es Antonia? Gracias por ver el video.